Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán Búsquenme donde se detiene el viento Donde haya paz o no exista el tiempo Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarán Búsquenme, me encontrarán Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Este nombre fue votado mayoritariamente Por alumnos, docentes y comunidad educativa Y aprobado por la Dirección General de Cultura y Educación Por resolución 11-18 del 2014 Y una alumna me enviró y me dijo Profe, vio a donde venimos Sí, le digo, ¿no te gusta? Estamos en el centro Ahora vamos a ser villeros chetos Esa es la historia de nuestra escuela A partir de hoy Su nombre quedará plasmado En cada joven En cada docente En cada auxiliar Que transite por nuestra escuela Gracias a todos Gracias a Rosa Por tanto trabajo realizado Por tanta lucha A Néstor Gracias a todos los que nos acompañan En este importante momento Es un honor Para quienes la integramos Que nuestra escuela Lleve el nombre Miguel Esta bandera Miguel Buque Atrajo cientos de banderas De pibes como él Para llevarla a una lucha Para un país mejor Para un país De contención De inclusión Como seguramente Soñaron ellos Miguel Buque Testimonio Coherencia Y compromiso Por eso Y por que no A Miguel En cada pie Desaliñado Que escucha Los rodondos Y que entra Por esa puerta Todas las mañanas Yo también Quiero que mi escuela Se llame Miguel Buque Agradecer una vez más A la escuela Miguel Buque Todo lo que Que han preparado hoy Todo lo que Nos homenajearon Y todo lo que Que han hecho Este Me hace está decir Que hoy más que nada Me gustaría Que alguna de De los familiares Den su testimonio Ya que el caso De Miguel Este Gracias a Dios Fue trabajado Fue escuchado Y Y Todo lo que Tengo para agregar Y para decir Es gracias Gracias por todo Lo que hicieron Y por lo que Por lo que hicieron Y por lo que están haciendo 45 años Que nació Miguel Acá en Piboy Gracias 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 Búsquenme Búsquenme Me encontrarán En el país De la libertad De la libertad De la libertad Miguel Bruxen Miguel Bruxen Presente Miguel Bruxen Presente Miguel Bruxen Presente Gracias.